Preparamos las valijas porque nos vamos de viaje. Si bien Europa en este momento está cubierta de nieve y con una ola de frío tremenda, la mejor época para recorrer Europa está que es fines de abril, mayo, junio. Entonces, nosotros le proponemos programas de Grecia, los tours completos, Viena, Praga y Budapest, o la Rusia histórica, y también Escandinavia mágica con los fiordos noruegos. Solamente hay que acercarse a Cuobadis, que estamos siempre en Carlos Pellegrini 1140, o comunicarse por internet a cuobadis.com.ar y solicitar los programas que ya son de la temporada 2012 para Europa. Aprovechemos las bajas temporadas, que es la manera de conocer, de gozar de buen clima y de no gastar tanto dinero. siempre está el agente de viaje para asesorarnos y para decirnos qué es lo que dentro de nuestro tiempo y nuestros deseos de conocer podemos utilizarlo mejor y gastar mejor el dinero. Gracias y hasta el próximo programa.